No cabe la menor duda de que el Dr. Richard Kimball es inocente del asesinato de su esposa. Sin embargo, ante el registro de la llamada que la mujer moribunda habría efectuado al 112, profiriendo el nombre de su marido justo antes de morir, aquella constituiría prueba más que suficiente para que la justicia terminase enviándole a prisión, sentenciado a pena de muerte. La policía estaría convencida de que el motivo del cirujano sería cobrar el seguro de vida de su esposa, de familia acaudalada. Por mucho que el hombre tratase de describir al asesino con quien habría luchado al entrar en casa aquella misma noche, al no quedar ni rastro de aquel hombre manco con un brazo prostético, dice, la policía no da crédito a tal absurdez. Este thriller de thrillers, emoción de emociones, que es el fugitivo de Andrew Davis, protagonizado por el enorme Harrison Ford, es por antonomasia el perfecto ejemplo de lo que podría llegar a dar de sí este popular género. Sus cuestiones relacionadas con la justicia, defendrían máxima de aventura y libertad, refiriendo transformaciones hondas y fundamentales. Precisamente, sin más alternativa, víctima de aquella terrible injusticia, cuando el autobús en que viaja Harrison camino a prisión sufre un aparatoso accidente, escapa y nace la inmortal leyenda de este maravilloso fugitivo. Con el único propósito de encontrar al asesino y el motivo del crimen que terminó con la vida de su adorada esposa, Harrison se va adelantando en todo momento a sus abuesos persecutores, encabezados por un Tommy Lee Jones de risa floja. Un policía que, aun estando cara a cara con él, no dudará en afirmar que le importa a un bledo el motivo por el cual se está dando a la fuga. Lo único que le importa es darle caza. Pero Harrison siempre será nuestro héroe, y no se detendrá hasta lograr su propósito. Huyendo, logrará no solamente hacer el trabajo que la policía rehuyó prejuzgándole en lugar de escucharle, sino darnos una apasionante e inolvidable lección. Por otro lado, el autobús en el cual viaja Tim Robbins camino a la horrible Shawshank no sufre cualquier clase de percance, dejándole a su suerte enfrentado a dos cadenas perpetuas, una por cada una de sus supuestas víctimas. La maravillosa Shawshank Redemption es otro ineluctable bastión del cine carcelario, titulado en España como Cadena Perpetua, y que dispondría varios tipos de fuga, las cuales el director Frank Darabont bordaría ilustrando la magnífica novela de Stephen King, aquí narrada en primera persona por Morgan Freeman. Estas historias quizás se inspiren, en cierta medida, en la prodigiosa obra de Alejandro Dumas. A más de uno se nos pondría la piel de gallina tan solo al mencionar a Edmond Dantès, quien después de 18 años injustamente encarcelado en una inhumana prisión, lograría escapar en la bolsa mortuoria de su amigo, el hermano Farías. O que después, al hacerse con su prodigioso tesoro encarnando el conde de Montecristo, para vengarse uno por uno de todos sus infames ejecutores. La miniserie de 1998 de José Dayan, protagonizada por Gérard Depardieu, es una de sus mejores adaptaciones. Las condiciones inhumanas que se viven en muchas cárceles llevarían a varios cineastas a tratar de darle la vuelta a esta funesta realidad. Sobre todo Estados Unidos haría historia exportando títulos tan magníficos como Fuga de Alcatraz, de Don Siegel, o El hombre de Alcatraz, de John Frankenheimer, maravillosas entre una larguísima lista que trataría de revertir la tónica de tristeza en la sustracción de libertad, en la notable capacidad de esperanza, uno de los más fuertes atributos humanos. Mientras que en la España del siglo XIX, el bandolero justiciero Curro Jiménez haría de las suyas burlando la inhumana ley de los señores en tierras andaluzas. Y en Shawshank asistimos a la eclosión de la amistad entre Robbins y Freeman para descubrir que la libertad no es algo que unos muros, por altos que sean, se pueda arrebatar. Hay partes del ser que son sagradas, a las cuales nadie puede acceder aun si te encuentras en una jaula cerrada a cal y canto. La libertad siempre será abstracción maleable que reside en la forma en que logremos mirar las cosas. En aquel austero y violento entorno, un buen día suena ópera por los altavoces de la prisión, y puede que a Tim aquel mágico momento le cueste dos semanas en la solitaria, pero ¿valdrán tanto la pena? Todos podrán volar en libertad al menos unos segundos. Y además del imprescindible lazo de amistad y la capacidad de soñar, esta película encierra formas de escape tan dentadoras como el cultivo personal, el entusiasmo por el conocimiento, y algunas otras que podrían resultar tan sexys como la bella Rita Hayworth, Marilyn Monroe o la gran Raquel Welch. Las películas americanas de este género lograrían cimas difíciles de superar, pero ni por asomo serían las únicas que alabar. Curiosamente gran parte de aquellas se nutrirían de la infancia y su ilimitada fantasía, y lo cierto es que niños todos fuimos, aquí y en China. Teniendo esto más que presente, el cineasta francés René Clément no dudaría en citar a Lewis Carroll al inicio de La Cours du Lievre à travers le champ, que en España traducirían como liebre acosada. Protagonizada por Jean-Louis Trantignant, esta poética y poliédrica maravilla, nada más empezar, formula cuestiones tan absolutas como aquella de que es forzoso sospechar de aquel que corre. Froggie, como los canadienses llaman a los franceses, como liebre impaciente por abandonar su madriguera, arriba a Montreal para caer de inmediato en manos de una banda de ladrones. Justo antes de que le atrapen y sin querer, se hace con el motín y logra esconderlo. Aparentemente, Froggie no podría llevarse bien con ellos, aunque luego resulten todos de lo más entrañable y no le quede alternativa. Al mando de la troupe está el duro pero sabio Charlie, encarnado por el gran Robert Ryan, y Jean-Louis está malherido en un costado. Al parecer mató un policía en Nueva York y huía cuando terminase cruzándose con ellos de pura casualidad. Aunque resulte difícil creerle, ya que se niega a revelar el sitio donde escondió el motín, su actitud no pasa del seguro de vida que le protegerá, porque si le matan jamás lo encontrarán. Sin embargo, a la mente de Jean-Louis afloran tortuosas e inquietantes imágenes, y naturalmente tampoco podemos evitar preguntarnos quiénes serán los gitanos al acecho. Froggie es muy inteligente y sabrá llevárselos a casi todos a su terreno, pero aquello que tanto le perturba no se atreve a contarlo. Pese a todo, a los pocos Charlie empieza a cogerle cariño y termina fichándole para un curioso, complejo y último trabajo. Y cada detalle, e incluso una simple canica, cobra una importancia colosal en esta detallista cinta que pone los pelos de punta cada vez que suena su recurrente melodía. Sam Peckinpah dedicaría The Getaway, La huida, al gran Raúl Walsh, otro de los grandes maestros de la fuga y sobre quién iremos enseguida. Pero aquí, Steve McQueen cumple una condena de diez años, cuando habiendo cumplido ya cuatro, le indultan por buena conducta. En la plantilla del jurado, un hombre de negocios, Ben Johnson, requiere sus servicios. Afuera, mientras tanto, aquel llegaría a un acuerdo con la mujer de McQueen, Ali McRow, para que entre la pareja y otros designados por él, lleven a cabo un peligroso atraco. Cuando Steve sale de la cárcel, su mujer se muestra enamorada y receptiva, pero cuatro años son muchos años. ¿Seguirá realmente enamorada de él? Y del atraco, bueno, del atraco poco hay que decir. Sin personas de confianza para el trabajo, Steve y Ali terminan teniendo que huir con el dinero porque los hombres de Johnson tratarían de jugársela a la primera de cambio. Entre bombas para despistar su rastro y acelerando al máximo, la pareja pone tierra de por medio, aunque uno de los sabuesos de Johnson se empecinará en darles caza y no abandonará. Lograrán sortearle de mil maneras, como cuando se esconden en un contenedor de basura solo para que pase el camión de recogida, el cual con su compresora interior va aplastando toda la basura a lo largo de un tramo de recorrido que se nos antoja infinito. En este clásico con sabor setentero, excepto la sangre, el realismo es máximo. Y como decíamos, uno de los autores que antes empezaría a dar forma a las ondas emociones que el tema encierra habría sido el gran Raúl Walsh. En su High Sierra, El Último Refugio, el argumento base sería idéntico al de la película de Peking Pa. Aquí el indultado es Humphrey Bogart, que tendrá que trabajar para policías corruptos de quienes no se puede fiar ni un pelo, incluso dando la impresión de que algunos jamás tendrán derecho a una segunda oportunidad. Nacidos bajo la mala estrella, que si aún supuestamente en libertad, no podrán más que seguir escapando todas sus vidas. Como McQueen, Bogart también tendrá que ceñirse al plan y ambos están extremadamente necesitados de amor. Bogart conoce a una pobre chica que necesita una operación en la pierna y se ofrece para ayudarla. Tiene intenciones de casarse con ella, pero todo le sale del revés. También se apiada de un perrito sin dueño y a la par de Aida Lupino, quien como él ha ido dando tumbos por la vida y ya solo busca el consuelo de un hombro en el cual llorar sus penas. Y al final se supone que al criminal para todo fugitivo. Pero una de las más espectaculares fugas de cine nos llegaría desde Francia de la mano del gigante Robert Bresson. Totalmente basada en la realidad, un condenado a muerte se ha escapado podría considerarse la crónica de una fuga a Z, y probablemente la mejor película de fugas de todos los tiempos. De la memoria de André de Vigny, Bresson describiría paso a paso la fuga que tiene lugar en una cárcel nazi en Francia durante la Segunda Gran Guerra. Detalles como el acceso exclusivo a los pensamientos del recluso, sus reflexiones y sobre todo a su determinación y a su plan para escapar con los más precarios materiales, harían de esta cinta un lujo del que nadie debería abdicar. Después de muchos días, el hombre logra hacerse con una cuchara cuyo mango afila cuidadosamente en el suelo, siempre pendiente de cada ruido y totalmente consciente de la meticulosidad de su plan. Una vez afilada la cuchara, procederá a soltar las tablas de la puerta de su celda. Ranuras que irá disimulando mientras el trabajo se vaya completando. Luego hilará cuerdas con el forro y los muelles de su colchón, y así hasta lograr encontrar el momento preciso para su silenciosa evasión. Historia real de un condenado agarrándose con uñas y dientes a su esperanza por librarse de todo mal. Y aunque el campo de prisioneros de Victory de John Huston también se trate de una prisión nazi, aquella no sería más que una típica fachada a ojos de la Convención de Ginebra y sus derechos humanos. En esta popularísima, divertida y emocionante cinta protagonizada por Sylvester Stallone, Michael Caine, Max von Sydow y Pelé, el fútbol no es la única alternativa para la fuga. Se diría incluso que aquella no se trata siquiera de una prisión de alta seguridad. Pero el fútbol al final termina siendo el motivo a través del cual la unión no solamente hace la fuerza, sino que levanta la moral. Y vaya si hace falta levantar la moral ante la carnicería nazi por muy edulcorada que esté. El plan para llevar a cabo un partido amistoso entre alemanes y una selección mundial confeccionada para la ocasión, curiosamente procede de uno de los oficiales alemanes, Max von Sydow, antes de que la guerra despuntase, había jugado con toda su pasión y de hecho la guerra a él también terminaría achafándole los planes. La presencia de un famoso entrenador inglés en el campo de prisioneros le proporcionaría la brillante idea. Un partido de fútbol amistoso sólo podrá levantar la moral a todo el mundo. Los jugadores y otros prisioneros, con ayuda de la resistencia francesa, urdirán un magnífico plan de escape. Pero al final será la propia victoria, masivamente apoyada ante los atónitos alemanes la que les aúpe hacia la libertad en uno de los más emocionantes desenlaces de toda la historia del cine. Porque por muy trágicas que sean las situaciones en que se encuentren los protagonistas de estos films, la razón por la cual calan tan hondo en nuestros corazones ya no serían tanto por sus habilidades e ingenio para librarse de barrotes y grilletes, para burlar la autoridad y la ley, sino más bien se debería a la capacidad para hacernos partícipes de su ansiada libertad. Aquella que nos provoca una tonta sonrisa que no podemos borrarnos de la cara, con lo cual no sería de extrañar que el género derivase hacia planteamientos de pura comedia. Sin ir más lejos, los hermanos Cohen, adaptando a la América de los años 30 la inmortal odisea de Homero, harían nuestras delicias con la historia de tres prisioneros encadenados entre sí, que trabajando en una carretera en el campo, se ponen de acuerdo y huyen con el objetivo de encontrar dinero que Ulises dice haber robado antes de que le trincasen. En Oh Brother, el fanfarrón Ulises en la piel de un George Clooney preocupadísimo por su pelo, lidera esta aventura junto a John Turturro y Tim Blake Nelson. Como el oráculo en la odisea, un ciego viajando en una dresina predice sus futuros. Les dice que su viaje no estará exento de peligros y tentaciones varias, dulces sirenas y hasta un taimado cíclope en la figura de John Goodman. Y mientras tanto, acercándose a la mitología americana más arraigada, hasta grabarán un exitoso tema junto a un hombre que dice haber vendido su alma al diablo en un cruce de caminos para aprender a tocar guitarra. Se las verán con el Ku Klux Klan, viajarán con Babyface Nelson y aunque la Penélope de este particular Ulises no les reciba de brazos abiertos a su regreso, terminará rendida a los encantos del aventurero. De la misma guisa procedería la impecable y deliciosa Bajo el peso de la ley de James Chalmers. Tom Waits, John Larry y Roberto Benigni coincidirían en la misma celda siendo tan inocentes como el que más. Pero es que hay quienes se toman la vida tan a la ligera que es como si huyesen de la misma realidad. Tan empanados se dejarían incriminar de la forma más absurda. A Waits, siempre tarrareando sus canciones, le echarían un muerto en el maletero de un Maserati pagándole por conducir el coche al otro extremo de la ciudad. Al chulo John Larry, dando rienda suelta a sus afectadas poses, le prometerían a él llevar la carrera de una chica de lo mejorcito solo para que la policía le sorprendiese prometiéndole el mejor de los tratos a una menor de edad. Y al payaso Roberto, en un evidente homenaje a la película de La liebre de René Clemant, le trincarían por asesinato. En realidad el hombre solo estaba jugando las cartas cuando le pillasen haciendo trampas y empezasen a tirarle bolas de billar. Defendiéndose, la primera bola que tirase se las estaría en la frente a uno. ¡Vaya con el Benigni! Al cabo de muchos días en la prisión, entre aburridas horas sin nada que hacer y delirantes y absurdos chistes, ganas de gritarles entraría para escapar y terminar perdiéndose en un peligroso pantano repleto de caimanes y a saber Dios qué más. Benigni en realidad está encantado con todo aquello porque parece estar viviendo en una de aquellas magníficas películas americanas de fugitivos que tanto adora. Para terminar nuestra selección de evadidos y otros escurridizos fugitivos, reflexionamos sobre el hecho de que la fuga en ocasiones se transforma más que en una cuestión de honor a la justicia o a la libertad en tema de personalidad. Quizás porque sus protagonistas no hayan sido capaces de aprender otra cosa en la vida y tener que seguir a rajatabla el camino ya emprendido. Tal y como declararían en un impresionante cara a cara el sabio ladrón encarnado por Robert De Niro y su contraparte, Al Pacino, un terco policía que pretende darle casa en la prodigiosa Hit de Michael Mann. Este director, que como ningún otro supo captar la noche en la gran ciudad, la magia espectral de las titilantes lucecitas nocturnas en la distancia, en este fabuloso thriller, clásico donde los haya, remacharía su experticia en una admirable secuencia, trazando un símil entre las lucecitas en la oscuridad y las algas iridescentes de las Fiji para acercarnos a los corazones de nuestros fulgurantes protagonistas. Personajes que no son meros matones de tres al cuarto con nada mejor que hacer que pegar tiros, sino seres sintientes, capaces de amar como el que más y que se dedican a lo que se dedican porque no han aprendido nada mejor que hacer en la vida. Y además no se les da nada mal, exactamente como le pasa al Pacino, quien ya va por su tercer matrimonio y que por mucho que lo intente jamás logrará tener éxito. En su propia sangre, el dispositivo de alerta para dar casa a sus presas jamás se desconecta. Ello es lo que le mantiene despierto, pero también su mayor condena, alejándole inexorablemente de aquellos con quienes tanto desearía estar. El ladrón fugitivo y el empecinado policía son tal para cual y el círculo nunca se abrirá.